¿Quién de nosotros no recuerda su primer amor? Imagina este escenario, aquel chico por el que suspirabas y que fue tu primer amor es transferido de escuela de la noche a la mañana sin decir una palabra, rompiendo tu corazón por completo. Peor aún, cuando te acercas a él tiempo después no te reconoce y de paso ha cambiado de nombre. Esto le sucedió a una dulce chica cuyo amor desapareció sin previo aviso y tres años después regresa con un nombre y personalidad completamente diferente. Logrará nuestra protagonista descubrir lo que realmente pasó con su amado. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Aoharo Raido temporada 1. A principios de primavera Yoshio Kafutawa sale corriendo del colegio porque está lloviendo. En su camino se encuentra con Kota Naka, quien le pasa una de sus camisas para que se seque el cabello. Luego, en el salón de clases intercambian varias miradas significativas. Al salir, Ko la está esperando y le hace una invitación. Quiere que lo acompañe al festival que habrá durante las vacaciones. El día del festival llega y Futaba, ansiosa y luciendo muy bonita, espera a su chico. Sin embargo, él nunca llega. Al día siguiente en la escuela, Futaba escucha que Ko ha sido transferido a otra escuela, lo que la pone muy triste. La pobre llora mientras recuerda los momentos que vivió con él. Tres años después, Futaba va por los pasillos del colegio comiendo pan cuando se tropieza con un chico. Al escuchar su voz, lo reconoce enseguida y corre tras él, llamándolo, pero él solo la ignora. Un amigo de él lo llama y ella escucha que su nombre ha cambiado, ahora es Mabuchi. Más tarde se lo encuentra en un parque y alegremente lo llama, pero él actúa frío con ella y le recuerda que su nombre es Mabuchi. Ambos tienen una pequeña discusión debido a esta situación realmente confusa. Al día siguiente, Futaba tiene una discusión con sus amigas por defender a una compañera. A raíz de esto, todas abandonan el chat grupal, dejándola sola en la escuela. Mabuchi la ve y le pregunta por sus amigos. Ella le cuenta y él la abraza para que no la vean unos chicos que van pasando. Ella menciona su antiguo nombre y él le dice que deje de llamarlo así, ya que Tanaka Ko ya no existe. Así que ella ahora encuentra una mejor manera de llamarlo, y esta es Ko. Sorprendentemente, a él no le desagrada. Más adelante, Futaba revisa en qué salón quedó, y se lleva la grata sorpresa de que esta vez estará en la misma clase que su galán. Luego de clases, Futaba luce un poco deprimida. Ko aparece y le pregunta qué tiene. Ella le confiesa que se le está dificultando hacer amigos en la nueva clase, pero él le da ánimo con sus palabras. Al día siguiente en clases, Futaba se postula para ser la presidenta de la clase. Como necesita un hombre para acompañarla, pide algún voluntario. Nadie se ofrece, así que Ko levanta la mano, seguido por tres chicos más que se ofrecen como ayudantes. Futaba está muy feliz porque ahora tiene compañía de sobra para el evento de liderazgo. El día del evento llega y los chicos están bastante aburridos. Les toca presentar sus objetivos y no tienen nada preparado. Por suerte, Ko se levanta y le da una respuesta bastante buena, mientras Futaba lo observa con admiración. Por la noche, ella está desanimada porque por más que se esfuerza, siente que no logra hacer nada bien. Le gustaría ser más como Ko. Él se sienta a su lado e intenta animarla, y ella le acaricia el cabello y le pregunta si le gusta la persona que es ahora y si no extraña al Tanaka de antes. Ko se levanta diciendo que no importa. Luego se recuesta en el hombro de ella y le pide disculpas por no haber ido al parque la vez pasada, explicando que algunos problemas familiares se lo impidieron. Ella también se disculpa por no haber sabido lo que él estaba pasando y por haber sido muy desconsiderada. Al día siguiente, Futaba ve a Ko detrás de una chica, lo sigue y ve como él rechaza los sentimientos de la chica. Pero al intentar escapar, es descubierta por Ko. Se van juntos y ella comienza a lanzar indirectas para saber si él tiene novia. Él le pregunta cuál es su interés en saber eso, y luego le hace una pregunta bastante incómoda. Te gusto, dejando a Futaba sin palabras. Luego, Ko le dice que solo está jugando y que no quiere salir con nadie. Ella sigue mencionando el pasado y la llama patética por revivir constantemente lo que él fue. Más tarde, al grupo de nuestra prota le asignan limpiar la piscina. Allí, una de las integrantes se cae y se lesiona el pie, así que Ko la lleva en su espalda a la enfermería. El resto del equipo sigue limpiando y Futaba recuerda que también debe limpiar el vestuario. Al llegar, se asusta con una araña, pero Ko aparece y la ayuda muy atentamente. Los chicos se esfuerzan mucho limpiando toda la piscina y al final de la tarde, el trabajo es aprobado por el profesor. Al día siguiente antes del amanecer, Futaba se levanta a buscar agua y ve a Ko. Lo sigue hasta la azotea, donde él le dice que se levantó temprano para ver el amanecer. Ko se da cuenta de que ella tiene frío y le da su chaqueta, lo que la emociona mucho. Luego, buscan al resto de sus compañeros para que también vean el amanecer. Futaba se disculpa con una de sus compañeras por haber hablado mal de ella. Todos están animados y disfrutan del momento cuando sale el sol. Se toman una foto juntos y pasan un rato agradable. Más tarde, Futaba recibe un mensaje de su amiga Makita con la foto que se tomaron y una confesión. A Makita le gusta Mabuchi, parece que nuestra prota tiene competencia. Más tarde en la escuela, Futaba estaba almorzando con sus amigas cuando Makita le pregunta cómo era a Ko en la secundaria. Aunque lo recuerda con mucho cariño, no dice nada. Después de clases, Futaba y Ko se quedan en la escuela para escribir un informe. Cuando Ko termina, se recuesta un rato y Futaba se acerca a olerlo. Él se levanta enseguida y le dice que no lo haga. Al salir, él la espera y se van juntos. Justo cuando el tren está por salir, Futaba le dice a Ko que se le olvidó algo y que se vaya primero. Piensa que si él sale del tren, luchará por su amor. Si se va, olvidará todo. Al abrir los ojos, se sorprende al ver que él se ha bajado del tren. Al día siguiente, Futaba sale con sus amigas y, armándose de valor, le dice a Makita que la disculpe por haberle mentido, ya que a ella también le gusta Mabuchi. Makita finge que todo está bien y dice que cada una haga su mejor esfuerzo. ¡Qué gran amiga! Por la noche, mientras Futaba camina, se encuentra con su amado. Lo sigue y lo ve con unos amigos. Uno de ellos le ofrece un cigarro y Futaba sale a impedirlo. Uno de los chicos la abraza y la invita a salir. Pese a la indiferencia de Ko, él se siente un poco celoso y le dice a Futaba que huele mal porque lleva una semana sin bañarse, llevándosela de allí. Luego se sientan a conversar y encuentran un gatito callejero. Ko no quiere llevárselo porque no quiere encariñarse con nada. Al día siguiente, las chicas ven como uno de los profesores, quien resulta ser hermano de Ko, está regañándolo por sus bajas notas, así que a Futaba se le ocurre una idea. A la mañana siguiente, llaman a Ko y le dicen que están en su casa para tener un día de estudios. A él no le queda otra opción que abrirles la puerta. Después de un rato, Ko se anima a estudiar con sus amigos motivado por los celos al ver a uno de los chicos cerca de Futaba. Más tarde, ella entra en una habitación y ve una foto en un pequeño altar. Ko le dice que es su madre y ella se disculpa. Luego nos enteramos que tres años antes, Ko era un chico alegre y muy interesado en sus estudios, pero luego se enteró de que su madre estaba muy enferma de cáncer de estómago y solo le quedaban seis meses de vida. Esa noticia destrozó su vida, provocando que se sintiera culpable por la enfermedad de su madre. Al día siguiente, después de clases, los chicos programan otro grupo de estudio en la biblioteca. Debido a que Ko no llega, Futaba se levanta para ir a buscarlo. En el camino, se tropieza con un chico y su cabello queda atascado en el botón de él. Finalmente, llega a la casa de Ko y es recibida por su hermano, ya que él no está. Se sientan a conversar y el hermano le cuenta todo lo que sufrió Ko mientras su madre estaba enferma. Como él estaba ocupado en el trabajo, su hermano menor tuvo que ver día tras día el deterioro de su madre. Termina diciéndole que Ko es un buen chico. Ahora Futaba está decidida a entrar en el corazón de su amado. Más tarde, Futaba encuentra a Ko y se lo lleva. Ya solos, ella lo regaña por comportarse de esa manera y le dice que su madre no estaría contenta. Él sabe que tiene razón, pero no es fácil superar todo lo que vivió. Futaba es muy comprensiva e intenta entenderlo. Luego se tropiezan y ella cae encima de él. Por suerte, Ko ahora cuenta con ella y con los demás chicos, por lo que no debe tener miedo. Después de esa emotiva conversación, se abrazan. Ko recuerda cuando eran más jóvenes y jugaban juntos y finalmente es sincero y confiesa que ella le gustaba. Luego, al llegar a casa, Ko acepta cenar con su hermano. Ambos son sinceros y se reconcilian, lo que hace que su hermano llore de felicidad. En los próximos días, Ko está mucho más animado, se reúne con sus amigos para estudiar y también lo hace por su cuenta. Sus esfuerzos tienen excelentes resultados, ya que sus calificaciones mejoran notablemente. Las vacaciones de verano llegan y nuestros protagonistas, junto con sus amigos, se reúnen para ir a un festival. Durante el día, Makita está decidida a aferrarse a Ko, y a la pobre Futaba no le queda más que observar. Mientras ve cómo Ko se aleja, un niño la tropieza y le ensucia la camisa. El chico de la biblioteca aparece y le ofrece ayuda, lo que provoca celos en Ko, quien dice que Futaba es su novia. Enseguida, ella se molesta un poco y se va. Más tarde, Ko sigue con Makita, quien se lastima los pies. Él la ayuda con una tirita y ella aprovecha para confesarle sus sentimientos, diciéndole que le gusta. Como era de esperar, él la rechaza porque le gusta otra chica. De camino a casa, mientras esperan que pase el tren, Futaba aprovecha para gritar que le gusta a Ko. Después, encuentran un afiche del festival al que no pudieron ir y Ko la vuelve a invitar al siguiente festival. Van por el camino jugando y se ven muy lindos juntos. Al llegar a casa, Futaba está muy feliz y hasta busca al yukata que se pondrá para el festival. Pero por alguna razón, recibió un mensaje de Ko diciéndole que no podrá ir al festival. Resulta que él fue a un viaje a Nagasaki sin dar ningún tipo de explicación. Las clases ya comenzaron. Futaba llega a la escuela y escucha que Ko ha sido transferido. Sale corriendo al salón y lo ve, sintiendo un gran alivio. Se le acerca y lo golpea por no haberle contestado el mensaje. Él le cuenta que estaba ocupado llevando a su gatito al médico. Ahora Ko está más sonriente y Futaba se percata de ello. Una semana después, Futaba nota que Ko ha cambiado bastante. Ahora es más atento a los estudios y más sociable. Pero ella siente que todo lo que había conseguido con él se quedó en las vacaciones. Luego salen juntos a tomar algo y ella le pregunta por qué fue a Nagasaki. Él le dice que fue al funeral del padre de una antigua compañera. En ese momento recibe una llamada y se va. Después decide regresar y encuentra a Futaba muy a gusto conversando con otro chico. Más adelante, los estudiantes están preparando un festival con la temática de amos y mayordomos en un restaurante. Nuestros protas están un poco distanciados, solo se observan desde lejos. Mientras Futaba está comiéndose un dulce, pasa saludándola al otro chico y ella le ofrece de lo que está comiendo y él come directamente de su mano, lo que enfurece mucho a Ko, quien termina gritándole a todos. Por la noche, Futaba sigue en el salón y se prueba el vestuario de sirvienta. En eso llega su otro enamorado y le dice que se ve muy bonita, aunque ella no le cree. Ko una vez más está escuchando. Él es duro con ella, así que ella finge que está llorando y él, avergonzado, le pide disculpas y hasta la abraza. Está a punto de besarla cuando son interrumpidos por el teléfono. El día del festival llegó y el ambiente está bastante animado. Los chicos lucen cómicos con sus trajes de sirvientes. El primer cliente de Futaba es su enamorado, a quien le sirve un café y conversan animadamente, sin percatarse de que Ko los observa de lejos, muerto de celos. Más adelante, Futaba es invitada por su enamorado a un concierto que él dará. Durante el concierto, Futaba se pone nostálgica al recordar los momentos que ha vivido con Ko. Al percatarse de sus lágrimas, Ko se acerca para llamarla y cuando ella se voltea, terminan besándose accidentalmente. Ambos quedan muy afectados por ese beso. Más tarde, Ko encuentra a Futaba hablando con su rival y es un poco malo con ella, así que ella se va corriendo, pero él la sigue. Ella comienza a lanzarle cosas y lo llama pervertido. Él se disculpa por el beso y le dice que fue un accidente. Luego comete el error de insinuar que ella no siente nada por él, lo que la enoja mucho. Para calmarla, Ko le da otro beso, esta vez intencionalmente. Se miran fijamente unos segundos y se terminan dando un romántico beso, dando inicio a la linda relación que ambos siempre habían soñado. Aoharu Raido o Blue Spring Rai es un minidrama japonés adaptación de un manga y un anime del mismo nombre. Aunque breve, esta versión vale la pena verla. El reparto es perfecto, con actores que capturan la esencia de los personajes como si hubieran salido directamente del manga. Actualmente, este drama tiene una segunda temporada que no te puedes perder y que pronto estará disponible en este canal. Así que si eres de los que disfrutan los dramas juveniles, ligeros y con un final feliz, esta sin duda es la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.